Agüero tiene la responsabilidad de abrir la serie. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Allí va, se adelanta, tiró, gol, primer disparo adentro. Excelente remate, se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta. Allí va, reventó el travesaño, la pelota va del travesaño. Ahí lo vemos cómo ubica la pelota, está tensionado, se lo nota. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Tiró, palo, increíble la pelota. Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va el remate, se adelanta para el penal, gol. Magnífica ejecución, le pegó cruzado, el arquero para el otro lado. Gran definición. Allí va, se adelanta para el penal, gol. Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Tiró, atajó, atajó, atajó. La pelota es del arquero. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Tiró, atajó el arquero. Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Vamos por el cuarto penal. Lo tiró fuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Momento decisivo. Amigos del fútbol, si convierte, gana el partido. Momento decisivo. Amigos del fútbol, si convierte, gana el partido. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. Paraguay tiene que convertir o se termina el partido. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores. Final del partido. Con este triunfo, el sueño está cada vez más cerca. Señoras, señores, amigas del fútbol. El equipo se encuentra en las semifinales. Gracias. Gracias.